Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su programa Nutribella. Hoy hablaremos del síndrome de Down, este padecimiento que presenta características muy claras en las personas afectadas. Mi nombre es Víctor Hugo y estaremos comentando sobre este problema que termina afectando realmente a toda la familia cercana del niño o niña que es afectado o que lo presenta. Bueno, platicaremos entonces del síndrome de Down, de sus características, causas, síntomas, pero sobre todo, sobre todo de recomendaciones naturales para poder coadyuvar en este tipo de situaciones. Quédense con nosotros. ¡Comenzamos! Belleza, sexualidad, ginecología y nutrición, todo para tu armonía y salud familiar. Nutribella, belleza total, nutrición perfecta. Para empezar, recordemos que en un síndrome se pueden tener un conjunto de síntomas reconocibles, pero de origen desconocido. En el caso del síndrome de Down, se conoce el origen del síntoma, pero no las causas. Además, sabemos que este problema no se puede curar. Quien nace con este síndrome siempre lo tendrá. Sin embargo, sí es posible mejorar las condiciones generales de la persona que lo presenta. El síndrome de Down es un trastorno genético causado por una variación en el cromosoma 21 y se caracteriza, primero, por la presencia de un grado variable de discapacidad cognitiva y, segundo, por unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. A ciencia cierta, los investigadores saben que el síndrome de Down es causado por un cromosoma extra, pero nadie sabe con seguridad por qué se produce este síndrome, ni cuántos factores diferentes están involucrados. A pesar de ello, uno de los factores que aumentan el riesgo de tener un bebé con síndrome de Down es la edad de la madre. Las mujeres que tienen 35 años o más, cuando quedan embarazadas, tienen más probabilidades de tener un embarazo afectando por este síndrome, a diferencia de las mujeres que quedan embarazadas a menor edad. La incidencia realmente es notoria. Mire, en madres con una edad entre los 15 y los 29 años, la probabilidad es de 1 por cada 1,500 nacidos vivos. Y conforme va subiendo la edad en las mujeres, la probabilidad es más grande. Por ejemplo, en madres en un rango mayor a los 45 años, la probabilidad es 1 por cada 30 recién nacidos. Hoy vamos a comentar sobre 3 suplementos alimenticios para poder coayuvar a mejorar las capacidades motoras en este tipo de pacientes. Muchas personas con síndrome de Down tienen los rasgos faciales típicos y ningún otro defecto mayor de nacimiento. Sin embargo, otras pueden tener uno o más defectos de nacimiento mayores. Por ejemplo, presentan ojos en forma de almendra, así como rasgados hacia arriba. En algunos, su lengua tiende a salirse de la boca. También manos y pies pequeños. Tono muscular débil y estatura más baja tanto en la niñez como en la adultez. Recomendación número 1, triptófano. Las personas con síndrome de Down tienen niveles bajos de serotonina, este neurotransmisor que regula el ciclo del sueño y el estado de ánimo. El triptófano interviene en la síntesis de la serotonina, involucrada en la relajación y el sueño. Además, este aminoácido está implicado en el crecimiento y en la producción de hormonas, en la producción hormonal. El triptófano es un nutriente que equilibra a personas que tienen algunas alteraciones nerviosas o que presentan depresión. Suprime los neurotransmisores ayudando a sentirse a la persona más tranquila, más relajada, más ecuánime, más equilibrada. Mejora la calidad del sueño para personas que padecen insomnio, que no descansan. Este suplemento alimenticio es excelente porque además tonifica el corazón, el riñón y desintoxica el organismo por ingestión medicamentosa. Existe otro tipo de problemas médicos muy comunes entre los niños con síndrome de Down. Por ejemplo, pérdida auditiva, apnea de sueño, que es una afección en la que la persona deja de respirar temporalmente mientras duerme, infecciones de oídos frecuentes, enfermedades de los ojos, como cataratas. Regularmente requieren el uso de anteojos, defectos cardíacos u obstrucciones intestinales presentes prácticamente desde el nacimiento. En ocasiones, dislocación de la cadera, también enfermedad tiroidea o anemia. Vamos a seguir platicando de algunas otras recomendaciones naturales y características que presentan las personas con síndrome de Down. Volvemos. Consultas de asesoría herbolaria en Ángel de tu Salud, en Avenida Anillo de Circunvalación, número 1016, Colonia Merced Valbuena. Atención de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 7 de la noche. Domingos, de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Visitas al 2612-3479. Asesoría herbolaria. Personalizada solo en el Ángel de tu Salud. Estamos de regreso en su programa Nutribella y lo invitamos. Lo invitamos a que nos siga a través de las distintas redes sociales. Lo puede hacer directamente desde nuestra página que es Allí nos puede seguir a través de Facebook, a través de Twitter o bien puede bajar nuestros podcast de radio o buscar nuestros videos de YouTube. Todo lo encuentra directamente en nuestra página oficial www.radioalavozdelangeldetusalud.mx Usted entra y hasta abajo en la parte inferior va a encontrar los íconos de las diferentes redes sociales. Lo invitamos, lo invitamos a que nos siga a través de la red. Continuamos platicando del síndrome de Down, de qué hacer para afrontar este tipo de situación o de qué suplementos alimenticios podemos valernos para salir avante. El síndrome de Down es una afección que dura toda la vida. Sin embargo, es importante saber que los servicios que se proporcionan a tiempo suelen ayudar a los bebés y a los niños que presentan este síndrome. Ayudar principalmente a mejorar sus capacidades físicas e intelectuales para desarrollar su máximo potencial. Recomendación número 2 Omega 3, 6 y 9 Los ácidos grasos son importantes para que todos los sistemas de nuestro cuerpo funcionen normalmente. Incluyendo, pues desde la piel, el aparato respiratorio, la circulación, el cerebro y los órganos vitales. Ahora bien, recordemos que los ácidos grasos esenciales que el cuerpo humano no produce son el Omega 3 y el Omega 6, que son importantes y extremadamente necesarios para el funcionamiento del sistema cerebral y la regulación de la presión arterial. Estos ácidos grasos juegan un rol fundamental al evitar las cardiopatías, reduciendo el colesterol, además de mejorar la función inmunológica. Por ello debemos consumir alimentos ricos en Omega 3, 6 y 9. Alimentos como semillas de calabaza, semilla de chía, germen de trigo, amaranto, aguacate o bien a través de las cápsulas de Omega 3, 6 y 9 para tomar una cápsula tres veces al día antes de los alimentos. En muchos de los casos de síndrome de Down, se debe incluir también otro tipo de terapias, como terapia del habla, terapia ocupacional, rehabilitación física. También podrían necesitar ayuda o atención extra cuando van a la escuela. Recomendación número 3. Ácido glutámico. Es un aminoácido que interviene en el metabolismo y absorción de ácidos grasos, glucosa para el cerebro y minerales como el potasio. Está involucrado en el correcto funcionamiento cerebral, ayudando a los neurotransmisores, conjuntamente con la vitamina B6, a que las conexiones del sistema nervioso se realicen de manera adecuada, de manera correcta. Es necesario para atender las patologías que afectan las zonas del cerebro, desde la tristeza, la falta de memoria y enfermedades que afectan el sistema nervioso central. Además, que ayuda a mejorar el aprendizaje de los niños. También lo podemos encontrar en algunos alimentos como los cacahuates, como las almendras, como los espárragos, o bien como suplemento alimenticio en forma de jarabe o cápsulas que se deben administrar antes de cada alimento, tres veces al día. La verdad que podemos darnos cuenta que el uso de diferentes suplementos alimenticios son muy importantes para mantenernos saludables. Son fundamentales, es más, yo diría, son necesarios. Y lo único, lo único que debemos saber es la manera adecuada de poder administrar estos suplementos alimenticios con los cuales contamos hoy en día. Para ello, lo invitamos. Lo invitamos a nuestros cursos de asesoría nervolaria en cualquiera de nuestros distintos planteles. Le voy a dar la dirección de dos planteles para que si le queda cerca a la ciudad pueda llamar y pedir informes. Plantel Toluca, Estado de México. Informes al teléfono 01722. Esa es la clave helada. El número en Toluca es 2234512. La escuela está a una calle saliendo, saliendo de la terminal de autobuses allá en Toluca. Plantel Querétaro, Querétaro. Pide informes al teléfono 01442. Esa es la clave helada. El número en Querétaro, 213-5596. La escuela está muy cerca de la autopista México-Querétaro, casi esquina con la calle Prolongación Corregidora Sur. Lo esperamos. Lo esperamos para que se una a esta noble profesión. Búsquenos en Facebook con el hashtag AprendeHervolaria. Me despido, pero antes déjeme decirle algo. Todo el mundo y todo a tu alrededor es tu maestro. Por favor, cuide su cuerpo, cuide su salud, cuídese usted. Mi nombre es Víctor Hugo. No lo olvide. Nos vemos muy pronto. Hasta la próxima.